Mi amor, mi alegría y mi vida Eres tú y solamente tú Eres tú y nadie más que tú Te digo que nadie, nadie Te juro que nadie, nadie Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar que deje de amarte Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar que deje de amarte Y esto es Pablo Cortés, el limano de la rocola Y el que dice que no, ok Como yo te amo, como yo te amo Nadie te amará, nadie te amará Te digo que nadie, nadie Te juro que nadie, nadie Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar que deje de amarte Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar que deje de amarte Te juro que nadie, nadie Te juro que nadie, nadie Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar que deje de amarte Podrá impedir, podrá lograr Podrá frenar que deje de amarte Que deje de amarte Que deje de amarte Nadie impedirá Que deje de amarte Nadie impedirá Que deje de amarte Que deje de amarte Que deje de amarte Nadie impedirá Que deje de amarte Gracias.